Yo la verdad estoy muy feliz y muy entusiasmado de formar parte de Chicago Fire, porque estoy muy agradecido con la directiva, con el entrenador, porque me esperaron este tiempo para poder llegar acá. Y la verdad, muy feliz, muy contento por poder estar en esta ciudad, más aparte porque es un equipo importante, de los primeros de la MLS cuando empezó la liga, y entusiasmado, muy feliz de ya poder jugar aquí en el equipo. Y mis compañeros me recibieron muy bien, y aprender de ellos y aquí adaptarme a la ciudad. Es una liga que está creciendo mucho, es una liga muy atractiva, últimamente han salido muchos jugadores de aquí para Europa, y la verdad, eso también me atrae de la liga, porque también es el sueño de todos poder ir a Europa. Y el proyecto que me mostraron aquí fue el que me gustó, porque ese es el concepto que tenemos todo y esperemos llegar a eso. Sí, aquí hubo jugadores mexicanos muy importantes para nuestra nación, y también la gente, ¿no? La gente, hay mucha gente mexicana, muchos paisanos, y la verdad, feliz, ¿no? Feliz por eso también, porque me han arropado muy bien, me han recibido bien, muchos mensajes de afecto, y estoy muy agradecido con ello, y la verdad, sí me hicieron un video Jorge Campos y Pavel, explicándome, diciéndome que es un equipo muy bueno, muy grande, y la verdad, también agradecerles a ellos por sus palabras. Cuauhtémoc, ¿no? ¿No hubo contacto con el Témoc? No, con Cuauhtémoc no hubo. Sí, la verdad, fue algo que se habló, ¿no? Algo que se habló desde el principio, esa era la posibilidad para poder venir para acá. Y pues sí, sí es un poco triste, pero yo lo dije en una entrevista allá en Guadalajara, dije que yo iba a estar concentrado en el equipo Atlas hasta el 30 de abril, y el primero de mayo mi cabeza iba a estar en Chicago, ¿no? Porque es un nuevo reto para mí y un nuevo paso, y siempre voy a estar también agradecido con mis compañeros y con el club, voy a seguir siguiéndolos, alentándolos, pero mi mente y mi cuerpo ahora está acá, y tengo que estar concentrado acá en Chicago y dar mi mayor esfuerzo acá. Creo que he madurado mucho en Atlas, el equipo que me tocó me ayudó mucho, y la verdad, yo sé que se tienen muchas expectativas hacia mí, y voy a tratar de tomar ese rol, ¿no? Ese rol que, por algo vengo acá, por algo, y este paso tan importante en mi carrera, para poder tomar el rol de ser líder dentro y fuera de la cancha, y dar mi mayor esfuerzo acá, siempre, y ser agradecido también con el club. La verdad, a mí me lo dijo un entrenador, que soy un jugador muy versátil, que por eso los jugadores son más vistos, ¿no? Porque pueden ocupar varias posiciones, y yo en cualquiera que me pongan voy a rendir de la mejor manera. Muchas gracias. De los marcadores, de todo eso, y pues yo destaco a Sherdan, ¿no? Es un jugador excepcional, nivel mundial, y pero pues todos mis compañeros, ¿no? Mis compañeros tienen una calidad muy, muy grande. simplemente pues ha habido ahí expulsiones y esas cosas que han desaforado han favorecido el marcador perdón pero de ahí el más yo veo un equipo muy competitivo y vengo a competir también para ganarme mi puesto aquí chau 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 Gracias por ver el video.